Bienvenidos a todos y todas, un saludo especial a la Secretaria de Cultura, Nancy. Estamos en un evento muy importante que tiene que ver con el patrimonio cultural. Recordemos que la Universidad del Pacífico se basa en la Ley 70. Eso significa que nuestra cultura y los elementos fundamentales tienen que ver si trasladarse a los diferentes escenarios. Por eso hoy estamos en este conversatorio de estrategias para la internacionalización de los bienes patrimoniales del Pacífico colombiano. Y tenemos la presencia de dos grandes líderes que han trabajado en nuestras comunidades afros, que es la doctora Ana Copete Álvarez, directora del Festival Petronio Álvarez. Miren lo que significa. Cultura. Y tenemos también a un gran líder, Andrés Ramírez Urbano, gerente de la Fundación de la Sociedad Portuaria. Entonces, bienvenidos y cedo ya el espacio para continuar porque vale la pena trabajar este tema. Muchas gracias. Iniciamos nuestro conversatorio Estrategias para la internacionalización de los bienes patrimoniales del Pacífico colombiano con la directora del Festival de Músicas del Pacífico Petronio Álvarez, Ana Copete. Ana Copete, madre de Yaquín, hace parte de la lista de los 50 más creativos de Colombia, según la revista Forbes. Directora del Festival Músicas del Pacífico Petronio Álvarez, abogada y magíster en gestión pública de la Universidad Santiago de Cali, con formación en negociación de la Universidad de Londres. Ha sido directora del área de gestión social y del centro de desarrollo empresarial de la Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde lideró procesos de región como la formalización del biche del Pacífico. Ha sido reconocida por Women Working for the World en el sector cultural colombiano ejemplar, en el sector cultural y nominada a afrocolombianos del año en el sector público. Con un gran aplauso, recibamos a la doctora Ana Copete. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a hacerme allá para estar más cerquita, y la idea es que esto sea un espacio así como más de conversación entre todos, en donde más que un ejercicio de yo hablar, también sea un ejercicio de aprender juntos, ¿no? Para mí es un honor compartir espacio con Andrés Ramírez, que además fue mi jefe cuando estuve en la Fundación de la Sociedad Portuaria, y junto con él nos metimos en esa vaca loca del proceso de formalización del biche, de la creación del colectivo de Estila Patrimonio, y por supuesto la Universidad del Pacífico, liderado en la representación en ese momento del colectivo de Estila Patrimonio por Juana Francisca Álvarez. Y bueno, para mí estar aquí en Buenaventura nuevamente es una alegría, estar en este espacio también nuevamente es una alegría. He participado en diferentes eventos durante mi estancia en Buenaventura. Entonces, por favor, siéntanse cómodos en el sentido de que puedan levantar la mano, puedan preguntar en cualquier momento, interrumpir, porque sí quiero que esto sea un ejercicio más de conversar, de retroalimentar, y no tanto un ejercicio magistral en donde yo sea la única que hable. Me corresponde en la mañana de hoy hablarles del ejercicio de internacionalización que hemos venido adelantando con el Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez. Y en ese sentido, yo quisiera consultar cuántos de ustedes han asistido al Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez. Entonces, cuando yo llego a los espacios siempre digo, Ana Copete, una mujer negra, una chocuana nacida en Cali. ¿Vale? Básicamente es eso. Son los elementos simbólicos, cuando hablamos de cultura, esos elementos simbólicos que utilizamos para resignificarnos, para encontrar como un lugarcito en el mundo y para pararnos desde ese lugar y poder mostrarnos y proyectarnos hacia el mundo. ¿Vale? Y cuando hablamos de ese mostrarnos y proyectarnos hacia el mundo, hablamos de esos espacios también que creamos para eso, como el Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez. Que en ese momento, eso fue la motivación de estos distintos gestores culturales, estaba la motivación también, y esto es importante resaltarlo, de su hija, de la hija del maestro Petrónio Álvarez, la maestra Juana Francisca Álvarez, en conservar, mantener el legado de su padre y transmitir. Porque, ojo, aquí viene otro término que hace parte de esta charla, que es el término patrimonio. Y ya la maestra hablaba, la maestra Juana Francisca hablaba de eso. ¿Y qué es el patrimonio? Son esos elementos simbólicos que utilizamos para representarnos, pero que se hace patrimonio con el ejercicio de la herencia. Cuando yo lo paso de generación en generación. Y ahí es cuando se va configurando este patrimonio, que puede ser tangible, puede ser intangible, hay otros términos de patrimonio expresivo, hay otros términos de patrimonio vivo. Ya logramos decir que ese proceso cultural está logrando un impacto, porque permite estar, como su nombre lo indica, un proceso. Es decir, se mantiene y se extiende en el tiempo. Y con ello generar una línea de aprendizaje, y con ello generar una línea de errores, y con ello generar toda una experiencia. Entonces, este proceso del Petrónio Álvarez viene 27 años de manera consecutiva. Incluso en pandemia, en el 2020, se hizo de forma virtual, como la pandemia lo permitió. Y en ese 2020, como todo cambió, básicamente para el equipo del festival, fue la oportunidad de tener una hoja en blanco para comenzar a analizar, a investigar y a evaluar muchos asuntos del festival. Como por ejemplo, ¿cómo hacemos que las músicas del Pacífico, a través del festival, logren llegar a otros escenarios? Y aquí ya entramos al otro concepto, al tercer concepto de esta charla, que es la internacionalización. Continuando con el conversatorio, invitamos al maestro, al doctor Andrés Ramírez Urbano, gerente social con formación postgradual en ciencias administrativas, estudioso en asuntos de biche y gestor acompañante del avivamiento bichero, del movimiento de estilo a patrimonio y la ley del biche, gerente de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, así como lo fuera para fundaciones empresariales por más de 15 años, con cogestor y fundador del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en Cali, así como el Centro de Conocimientos e Innovación Bahía de Buenaventura, emprendedor social de iniciativas como la Regata Pacífico 2023 y el Semillero Náutico de Bazán Bocano. Con un fuerte aplauso recibamos al doctor Andrés Ramírez. Bueno, muchas gracias a la Universidad del Pacífico por la invitación y a ustedes por estar aquí atentos a este tema tan importante. Un saludo a la maestra Juana Francisca, a la directora técnica de cultura que estaba por aquí hasta hace un momento, Ana Copete, colega, compañera, quien admiro muchísimo, directora de Bienestar Universitario y especialmente a todos ustedes estudiantes. Bueno, yo les voy a contar una historia, un poco, pues primero decirles, pues cómo vine a hablar aquí de un mestizo de Cali, Sobreviche, pues como mestizo de una ciudad de la zona urbana, buscando mi identidad, me doy cuenta que mi familia mestiza esa línea genealógica de identidad cultural estaba difusa y era supremamente corta. Entonces, yo le encontré algo de valor al hecho de ser mestizo y era, yo puedo agarrar del mundo afro y puedo agarrar del mundo indígena para encontrar mi identidad como ciudadano de este planeta. Y cuando llego a Buenaventura, hace ya casi 10 años, pues primero me encuentro el biche que me encantó desde el primer momento, pero luego cuando empiezo a conocer un poco más de la cultura, con la que ya me había conectado en Cali, en el distrito de Agua Blanca, cuando estuve en Potrero Grande, dirigiendo el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, pues vengo acá y empiezo a encontrar todo ese valor de la música, de la gastronomía y sobre el biche, que ya lo había conocido en el Petronio, gracias al Petronio que ha cumplido una función fundamental en promover y divulgar el patrimonio, pues ahí hago la pregunta y es ¿por qué el biche no es legal? ¿por qué el biche es perseguido? Y esa pregunta la empezamos a compartir entre algunos y digamos ahí me empecé a involucrar con lo que tiene que ver con el biche. Pero antes de entrar en esa materia, yo les quiero contar una historia, la historia de la reivindicación del biche. Y digamos que, ¿en dónde empieza? Pues empieza en África, por supuesto, África, cuna de la humanidad, cuna de la civilización, cuando los seres humanos empiezan a andar el planeta Tierra antes, después de la era del hielo, que empiezan a cruzar los continentes antes de que se descongelaran y empiezan los pueblos a transitar por todo este planeta, pues por allá, cerca en África, toda esa zona del Medio Oriente donde se empieza el arte de la destilación y cuando los hermanos que estaban en África en ese tiempo y fueron esclavizados por los españoles y traídos a la fuerza a este continente, pues se vienen con todo ese conocimiento, vienen con todos esos saberes y ese patrimonio y empiezan a destilar en esta región. Empiezan a destilar para recrear sus prácticas, siguen tocando los instrumentos, siguen preparando los alimentos de las maneras tradicionales y la destilación del biche estaba allí. Primero pues llega secuestrada y luego empieza a ser perseguido. El biche tiene una historia de persecución. No ha sido fácil que hoy en día nos podamos tomar un trago de biche. El biche empieza a ser perseguido por los españoles primero. Persiguieron a los africanos también en Brasil, los portugueses, por defender la producción de los vinos y aquí en la zona andina pues también los españoles hicieron lo propio. Perseguía a las comunidades negras que querían destilar. Así como perseguía a los indígenas que fermentaban el maíz para hacer chicha. Luego se hizo una campaña de desprestigio contra la chicha ya cuando entra la república pero primero la tarea es de los españoles. Quiero concentrarme en esto y los españoles no querían dejar que las comunidades producieran sus bebidas. También porque al lado de la bebida está la conversa y alrededor de la conversa está el conocimiento, está la conciencia y pues ya ustedes saben que uno con unos tragos pues es más elocuente. Entonces allí también estaba el saber y recrear la tradición y por eso también era perseguido porque además pues los españoles querían vender sus vinos. Especialmente. Entonces luego pues todo el proceso de independencia donde las comunidades negras también participaron. La primera batalla naval de la independencia se dio en el Pacífico en un estero en Iscuande. Parte de la historia también que no se ha contado. Pero luego donde muchas personas negras y mestizos, indígenas pelean la lucha libertadoras pues ahí dimos no, pues ya llegó la libertad pero esa libertad digamos no lo era tanto para el caso del biche y era porque ahora la nueva república necesitaba renta necesitaba recursos para poder financiar el estado y empieza a imponer las rentas de parte mantal es una figura que la sabedora nos ha contado y es sobre la tenencia. No sé si alguno de ustedes haya escuchado antes sobre la figura de la tenencia y era esa figura del estado departamental que empezaba a perseguir. venían a los ríos se metían a las veredas y si encontraba biche lo decomisaban y en muchos casos apresaban a los productores y productoras. Aparece la ley 70 la famosa ley 70 que habla de unos derechos y entre eso unos derechos económicos y culturales pero aún con constitución del 91 ley 70 el biche seguía siendo ilegal y perseguido hasta que por allá en el año 2017 aquí en Buenaventura se reúnen un grupo de personas aquí hay dos sentadas en esa mesa más la maestra Rosmilda Quiñones de las Parteras más Sandra Garcés de Fundaproductividad junto a la institución Fundación Sociedad Portuaria también y yo estaba en ese momento y nos hicimos la pregunta ¿por qué el biche es ilegal? ¿por qué? y para eso convocamos un foro llamado Estila Patrimonio y allí en esa fecha en el 2018 en el mes de mayo 11 se escribe un manifiesto donde los productores y productoras dicen el biche es nuestro y el biche merece ser reconocido y decía al final esta es la flor del biche del proceso de reivindicación del biche la flor del biche es el la primera parte del destilado del 2017 hasta acá una historia que seguramente ustedes han conocido luego se logra el reconocimiento por este movimiento Estila Patrimonio que nace aquí en el territorio nace en Buenaventura liderado por las comunidades negras logra que se le reconozca como patrimonio cultural de la nación y luego esta la ley del biche que estamos a portas del último momento y es que se reglamente porque toda ley dice el que luego con una reglamentación o un decreto se dice el como y eso va a pasar dentro de poco entonces hasta aquí terminó la historia ya escrita que es importante reconocerlo yo quiero hablarlo en dos ambientes y es la historia escrita y la historia que falta por escribir porque esta historia continúa entonces estamos en el punto preciso en el que el biche va a ser plenamente reivindicado como un patrimonio cultural de las comunidades negras del pacífico entonces sobre esta historia quisiera parar allí y ahora tocar los dos temas que nos habían pedido y era tema de patrimonio e internacionalización y yo quisiera hablar del patrimonio en dos en dos tiempos en términos de identidad y en términos de pertenencia entonces primero digamos para hablar un poco sobre esto del patrimonio y la pertenencia yo quisiera para esto darles un ejemplo y es que hace poco estuvimos con una ONG de la comunidad judía en Colombia llamada Cadena estuvimos haciendo una campaña para ayudar a las comunidades del Bajo Calima que ya llevan más de un año en estado de desplazamiento en el Coliseo del Cristal ya van para los dos años estando allí en esa situación y fuimos a apoyarlos y me llama la atención que el día viernes al final de la tarde como a las seis de la tarde nos reunimos a comer pero yo estaba muy afanados para que a las seis de la tarde estuviéramos allí en el centro en Palafitos comiendo cuando yo voy viendo que van sacando una bolsa esa bolsa la abren y traen un pan un pan que habían elaborado especialmente en Bogotá y lo trajeron hasta acá traían un vino y estaban celebrando sus fiestas tradiciones preparándose para el Shabbat ellos se preparan desde el viernes anterior cuando pregunto me cuentan que es su tradición del pueblo judío que respeta el día sábado por una condición religiosa pero sobre todo por una identidad de pueblo porque hay judíos que no son religiosos pero aún no siéndolo respetan porque esa es la manera de conectarse con su pueblo entonces ¿por qué les quiero hablar de identidad con el pueblo judío como ejemplo? y es que este fue un pueblo que también ha transitado por el mundo y no siempre tuvo el estado de Israel y yo aquí no voy a hablar en favor o en contra de la condición política del pueblo de Israel sino solamente su condición de identidad y este pueblo vagó muchas veces perseguido la que todos conocemos digamos por la ideología nazi estuvieron dispersos por el mundo y luego tenían ese sentimiento de nación pero no tenían territorio yo creo que el sentimiento de nación no depende del territorio pero aquí sí que sabemos cuánto vale e importa el territorio entonces el pueblo judío tiene muy claro esa identidad de lo que es ser nación que no depende si yo estaba en África y me trajeron a la fuerza América y no importa si yo soy negro y tengo una cultura y estoy en buena aventura y me tengo que ir para Cali al distrito de Agua Blanca al Valle del Lili a cualquier zona o a Medellín los chocuanos que lo hacen pero donde viajo viajo en mi corazón con mi identidad yo creo que hay que tener claro y no hay que dejar que la oportunidad económica nos deje perder el valor cultural y eso hay que tener mucho cuidado en términos del mercado los mercados internacionales están apeteciendo bebidas que sean artesanales que se hagan como se haga el biche y sobre todo si tienen toda una historia alrededor pues vale mucho más pasa con el mezcal el mezcal se produce muy parecido al biche solamente que es de un fruto diferente pero el 70% del mezcal que producen los mexicanos se exportan ya hay un mercado internacional el restaurante el bar número uno de Latinoamérica que se llama Alquímico que está en Cartagena participó el año pasado en Barcelona España en un concurso y ganó con un cóctel que se llama Petronio hecho a base de biche entonces allá estuvo en los 50 best bars estuvo el biche y se ganaron el premio del mejor bar gracias a un cóctel hecho por biche el New York Times escribió un artículo sobre el biche y se ha hecho popular alrededor del mundo y el biche ya tiene mercado nacional como les digo en los mejores restaurantes de Cali de Bogotá de Medellín de Cartagena está el biche o sea ya el mercado lo pide ahorita la ley lo ha permitido ya está el camino abierto pero las productoras y productores no están preparados para atender el mercado no están preparados ¿por qué? porque se requiere inversión porque se requiere acompañamiento ¿en qué? primero y lo más importante en el proceso organizativo es de vital importancia que las comunidades se puedan organizar para gestionar su herencia que ese patrimonio es una herencia segundo en asegurar la calidad por toda esta persecución cuando la tenencia les dañaba les botaba el licor les dañaba sus utensilios lo hicieron de una manera digamos muy artesanal con lo que tenían a la mano y es necesario mejorar sus utensilios sus técnicas de producción ya tienen mucha maestría hay algunas mejoras que se pueden hacer pero luego para salir al mercado usted como le pide a un productor del río Naya que esté en la parte más alta démelo en una botella de calidad y póngamelo acá en el restaurante en Cartagena es una ruta muy larga donde la comunidad necesita acompañamiento si el Estado y la cooperación no invierte la comunidad no va a poder cruzar esa puerta que se le ha abierto para llegar al mercado que le está pidiendo y que finalmente puedan aprovechar los derechos económicos que se dictan en la ley 70 esta es una gran oportunidad el biche es un elemento que toca el corazón del patrimonio y toca el bolsillo ahí el mercado existe la oportunidad pero se necesitan jóvenes preparados en las agronomías en la química en los negocios en el marketing para que saquen adelante esta gran oportunidad que representa el biche y que lo es hoy gracias a la gesta de mujeres del territorio ¡Gracias!